En honor al tiempo, partamos nomás. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Fullbright Chile. Nosotros quisimos organizar una charla virtual cuyo objetivo principal es destacar a algunas de nuestras mujeres fullbrighters, quienes han desafiado fronteras académicas y culturales y que con sus historias y experiencias nos vienen a inspirar y a motivar para que más mujeres se atrevan a perseguir a sus sueños y para que pronto tengamos más mujeres líderes en la ciencia, en la academia y en todos los ámbitos y espacios de desarrollo en Chile y en el mundo. Y para no alargarme más, voy a dar inicio a esta tremenda conversación y les voy a presentar a nuestra moderadora. Ella es Rosa Madera, presidenta de State Alumni Chile, alumna del programa IVLP del año 2018, es founder y CEO de Empathy, emprendedora social, asesora de empresas, familias empresarias, organizaciones sociales y también de startups. A nombre de Fullbright Chile, Rosa, te doy las gracias por acompañarnos hoy y también a nuestras panelistas estrellas y a todas y todos ustedes por participar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Angélica, sobre todo por agradecer a Fullbright por la invitación y poder moderar este panel. El currículum es extenso, voy a ser un brief, pero la verdad que muy orgullosa de poder estar aquí con estas mujeres de gran conocimiento, de gran trayectoria y que nos van a contar un poco de sus becas y en lo que están y de sus sueños. Y aquí tenemos a tres mujeres, de hecho una está en Estados Unidos, está ahora mismo en Stanford ahí estudiando, nos va a contar de su doctorado y María Pía que la tenemos también aquí americana e italiana, que también la tenemos ahora en Chile y Ana que ya fue hace muchos años, pero también lo tiene muy presente, de todos esos años tan increíbles y todo ese aprendizaje. Así que tenemos a Ana Parraguet, PhD en Sociología de Loyola University Chicago, en la actualidad es directora del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social y académica de la Universidad de Valparaíso, ¿no? UVM es de Valparaíso, de Viña del Mar. Universidad de Viña del Mar. Viña del Mar. Y Ana es Fullbrighter, como dice ahí en su cuadrito, de la beca de Igualdad de Oportunidades de Fulbright del 2010. Así que bienvenida Ana. Tenemos también a María Pía, que es una User Scholar, que la tenemos en Chile, PhD en Economics, ¿no? En Economía, de George Mason University. Es también académica del Departamento de Economics de Trinity University en Estados Unidos y vino a Chile el 2021. Ya lleva unos cuantos años en nuestro Chile querido, también a través de este Scholar de Fulbright. Y bueno, volvió, la tenemos todavía aquí nosotros en Chile, ¿no? Y sigue aquí también colaborando en el marco de este programa. Y nuestra Benjamina Bernardita, ¿no? Creo que es nuestra Benjamina Berni, que está también ahí con su máster en Science de Física de la Universidad de Chile. Y está en la actualidad estudiando un doctorado en Física, Convención de Astrofísica en Stanford. Así que imaginaros. Y bueno, empezaste ese doctorado el año 2021 y como todo doctorado dura unos cuantos años. Así que, chicas, de verdad que encantadas de tenerlos aquí, de que nos cuenten de ustedes. Y bueno, también felices de toda la gente que se está anotando. Tenemos muchos participantes y muchos también que están en YouTube, una Angélica, escuchándonos. Y efectivamente es una actividad que nunca se había hecho respecto a conmemorar el 8M y conmemorar estas grandes mujeres con tanto background. Y bueno, que sabemos que hay mucho sacrificio para llegar a donde hayan llegado y con todos sus estudios fuera de Chile. Así que vamos a haceros unas preguntas. Vamos a ir un poco en orden y podemos empezar con Ana, podemos seguir con María Pía y luego con Bernardita. Y bueno, luego vamos a ir combinando quién sigue contestando. Pero primero, Ana, cuéntanos brevemente sobre tu experiencia como Fulbrighter y cómo esa oportunidad impactó en tu vida. Y lo puedes seguir María Pía y Bernardita. Muchas gracias Rosa, muchas gracias Angélica por la invitación. Yo soy una fan de la Fulbright y siempre voy a estar disponible, yo sabe, para ayudar en lo que sea. Porque así es el impacto que tiene la Fulbright en las vías de las mujeres. Yo creo que lo más importante es que yo logré traspasar la brecha de inglés que por mucho tiempo tuvo la beca Fulbright, porque se incorporó la beca de igualdad de oportunidades en el año 2009, si no me equivoco. Creo que yo fui la segunda generación, donde la Fulbright le dio la oportunidad a personas que eran destacadas en materia académica, pero que no cumplían con el inglés que exigen las universidades en esos tiempos, que eran 100 puntos del TOEFU. Y, por lo tanto, accedí a una beca que me permitió estudiar seis meses de inglés acá para nivelar, alcanzar, teníamos que alcanzar 70 puntos para irnos a Estados Unidos un año a estudiar, y luego ya empezar el programa en Estados Unidos propiamente tal. Fue algo bastante complejo porque la Fulbright con el IIG tuvieron que hacer un trabajo muy grande de hablar con las universidades, de que nos aceptaran, en cierta forma, de manera condicional, explicándoles que nosotros íbamos a tener esta nivelación. Fue un periodo de mucha, mucha presión, mucha, mucha presión, donde ganarse una beca Fulbright en ese tiempo significaba, casi nadie se la ganaba si no tenías un magíster. Por lo tanto, yo ya tenía 35 años, me tuve que casar para irme a la Fulbright, fue un proyecto de familia, y fue muy, pero básicamente es algo que te cambia la vida, no solo tener un título de doctorado, que por supuesto cumplía mi sueño de poder permitirme entrar a la academia, porque en ese tiempo todavía se estaba socializando esta necesidad de que los profesores tenían que tener PhD, si ustedes no lo saben, no siempre fue así. Entonces, tantos mujeres como hombres tuvieron que empezar a aceptar la idea de que si querían ser académicos en la universidad, tenían que tener doctorado, entonces era como, churra, ya no basta con el máster. Y a la oportunidad de hacerlo fuera de Chile, yo debo contar que yo elegí, yo me gané la beca Chile y me gané la Fulbright, las dos, y yo elegí la beca Fulbright principalmente por las condiciones de vida que ofrecía, y con eso termino, porque podía hablar eternamente. Era una beca mucho más robusta en términos de apoyo, además, del IIG, de Fulbright, o sea, los cursos de inglés, pero además del estipendio, lo que uno, y el seguro de médico y todo eso, sobre todo, era mucho mejor que las que ofrecían en ese momento las becas Chile, así que además fue una decisión racional y práctica por las condiciones de vida que te ofrece la beca. Uy, qué interesante, Ana. Luego seguimos. Muchas gracias. María Pía, ¿qué nos cuentas tú sobre tu experiencia como Fulbrighter? Muchísimas gracias a Angélica y a Rosa. Mi español es muy básico, entonces, lo siento, tengo problema con hablar, en el hablar, pero ahora no estoy a Chile, ahora estoy en los Estados Unidos, voy a ir a Chile en el segundo semestre. Ah, perfecto. Pero sí, yo fui a Chile durante la pandemia, en el primer semestre del 2021, entonces mi experiencia fue especial, a pesar de todas las restricciones. Pero pude desarrollar muchas amistades profundas y una apreciación por la historia y la cultura de Chile y un deseo de estar más tiempo en el país. En mi experiencia aprendí también la importancia de la conexión personales y de la flexibilidad. Entonces, soy muy feliz de esta oportunidad. Qué bien, María Pía, qué bien que te pensé también conectar. Pensaba que estabas en Chile, así que estás ahí. ¿En qué parte de Estados Unidos estás? ¿Dónde estás ahora? En Texas, en San Antonio. San Antonio, wow. I was a chain student in Sonora High School, hace muchos años, cerca de San Antonio. Qué bien. Bernadita, cuéntanos de ti, ahí que estás en vivo y en directo en este proceso. Bueno, hola, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, yo me encuentro en Estados Unidos. Yo soy actual becaria de Fulbright, del programa de doctorado. Y, bueno, mi experiencia está en proceso, no es que haya concluido. Llevo ya un poquito más de un año, estoy en mi segundo año en doctorado. Y, obviamente, me ha ayudado un montón la Fulbright. O sea, yo no hubiera postulado a un doctorado en Estados Unidos sin la Fulbright. Porque, personalmente, no tenía los recursos. Porque, o sea, acá hay alguien que no lo sabe, pero postular un doctorado, al menos en mi área, en Estados Unidos, es muy caro. Porque hay que pagar pruebas de inglés, hay que pagar, dependiendo de la universidad, otras pruebas de matemáticas, de lenguaje, para demostrar que uno tiene todos estos conocimientos. Y también hay que postular. Y cada postulación requiere cierta cantidad de plata. En especial, para estudiantes internacionales, esas como fees se llaman, esos costos son aún más altos. Y cuando yo estaba postulando, yo soy una persona que hizo mi licenciatura. Terminé mi licenciatura, me endeudé, así que tengo una deuda. Estoy pagando actualmente mi deuda. Después estuve magíster. Y en el magíster estuve becada por el gobierno de Chile. Me gané una beca NID de magíster nacional. Entonces, si uno lo piensa, nunca he tenido un saldo. O sea, he tenido, he hecho clases particulares y todo eso. Y obviamente, de hecho, yo durante mi carrera universitaria trabajé dando clases particulares. Pero nunca he trabajado como para tener una cantidad de plata que uno diga, excelente, puedo ahorrar. Entonces, para mí, postular a Estados Unidos era, o me gano la Fulbright, o no puedo. Porque no tengo los ingresos para poder postular. Y afortunadamente me la gané. Y menciono esto porque cuando uno es Fulbright, muchas universidades te permiten postular gratis. Y además, las que no te permiten postular gratis, la Fulbright te da como... Te deja postular de manera gratuita a esas universidades, algunas. Entonces, eso me permitió postular a un montón. Y cuando digo un montón, es un número muy alto. ¿Cuántas, sí? ¿Cuántos es un montón? 16. Son hartas, son hartas. Postularé muchas. Y creo que lo mejor de haber postulado a muchas... Es común que en mi área se postulen a muchas, eso sí. Como que... Porque lo que dicen es... Vamos... Como mucha gente postula, hay carreras que... Por ejemplo, un doctorado de Astronomía. Pueden postular... Más o menos dan como un puesto cada 100 postulantes. Un puesto cada 80. Entonces, por eso... Mucha gente postula a muchos porque es muy azaroso también. Y en física es un poquito más fácil quedar porque física tiene más áreas. Astronomía es como un subárea de la física. Entonces, es como más demandante. Y bueno, creo que eso es algo que igual quería mencionar porque... No sé si es un detalle, pero hay que pensar que esto es como... Igual, si uno no tiene la situación económica estable como para poder hacerlo... Es simplemente imposible. Entonces, lo que yo siempre menciono fue que la Fulbright primero me dio el paso para poder postular. Y después cuando postulé un montón, quedé en mi opción número uno. En otras también. Y de hecho, pude elegir. Y eso fue muy bonito porque... A veces estar obligado o obligada en una situación es complejo. No tienes como forma de escapar. Y un doctorado es un compromiso muy a largo plazo y que requiere mucho esfuerzo. Entonces, estamos trabajando para llevarlo a cabo. Y solo quiero mencionar que mi beca es distinta a la de Ana. En mi caso, mi financiamiento no viene de la Fulbright. Fulbright viene de la universidad y eso tiene otras condiciones. Pero Fulbright es la institución y el IIE, que es otra institución vinculada, son las que se encargan de que yo mantenga mi beca en buen estado, o que tenga las notas, o me ayudan con revaliar la visa y todas esas cositas. Impresante. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas que luego podemos contestar. Ya están preguntando ya la intriga de cómo se postula la beca primero a la universidad. Pero si les parece, vamos avanzando un poco y luego Angélica va a recoger un poco las preguntas y contestamos. Ana, ¿tuviste brechas culturales? Ahí cuando tuviste en el 2010, ¿tuvo brechas culturales que te costaron? ¿Cómo fue eso? Esa pregunta yo creo que es la que más me ha dado vuelta desde que nos mandaron la lista de preguntas de lo que nos iban a pedir hoy. Porque es interesante, a partir de las preguntas que acaban de hacer, uno empieza ya a pensar quién es la audiencia, porque igual es bueno saber que aquí hay mujeres que le están interesando, o que están pensando en tomar una decisión con respecto a sus estudios. Bueno, la full rate lo primero que te dice cuando tú te ganas la beca es que tú vas a ser una embajadora. O sea, esto es más que ganarse una beca. Acá hay en el fondo un objetivo de intercambio entre dos países que tienen una data muy antigua, donde no es solo intercambiar para formar, sino que hay un tema de intercambio cultural, intelectual, de productividad, etc. Y entonces te dicen que tú vas a ser, me acuerdo que me dijeron, tú vas a ser una embajadora de Chile en Estados Unidos, tú vas a ser la cara, ¿ya? Por lo tanto, me acuerdo que me dijeron, no te juntes con latinos, porque tú vas allá a aprender y a relacionarte con las personas de Estados Unidos. De hecho, yo tenía que mejorar mi inglés. Entonces yo estaba muy preocupada de eso, en el fondo, de integrarme. El tema es que nadie te dice que eso es súper, 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 súper complicado. Y también hay otra cosa que aprendí que tiene que ver con que la experiencia cultural y el shock cultural depende si tú vas a una universidad, a una ciudad universitaria o a una gran ciudad donde hay 80 universidades. Por ejemplo, Bernadita, no sé si tú, Stanford, ¿cuál de los dos casos es? ¿Tú estás en una gran ciudad o estás en una universidad donde todos los estudiantes viven en el mismo pueblo y todos se conocen? Yo creo que es un mix, porque yo estoy súper cerca de San Francisco, pero no estoy en San Francisco. Entonces me tomo un tren y en 45 minutos estoy en San Francisco. Entonces tengo amigos que viven en San Francisco, pero tengo amigos, la mayoría viven en el campus. Entonces tengo los, y eso es lo bueno, yo tengo los dos. Como que si estoy chata y me quiero allá, me voy, me voy, me voy a San Francisco y me olvido todo. Entonces, pero sí entiendo perfectamente lo que hay que decir. Yo estudié en Chicago, ¿ya? Y de hecho teníamos siempre el paralelo de la gente que estudiaba en Urbana Champaign, que también hay muchos Fulbrighters allá. Y la experiencia era súper distinta, súper, súper distinta. Por lo tanto, contestando a mi pregunta, mi shock cultural tiene que ver más con la experiencia de estudio en una gran, gran, gran ciudad, ¿ya? Yo creo que fueron dos cosas las más grandes. Primero mi humor, mi humor. Yo solía ser una persona que hablaba mucho en clases, que tiraba bromas, que era como la angélica me conoce, pero a mí yo soy bien amistosa y yo tuve que empezar a callarme, a callarme, a hacer más, porque la gente es más polite, hay comentarios que no son bien vistos, son muy sensibles a ciertas cosas. Entonces, mi humor cambió bastante. Yo tuve que neutralizar bastante mi humor y mi forma de expresarse, ya de expresarme. Y eso fue algo bien, bien difícil. Y después de eso fue la soledad. La soledad, porque la cultura norteamericana no es muy espontánea en la gran ciudad, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué empecé con la introducción del tema de ser embajadora? Yo sentía, decía, ¿cómo logro ser embajadora en estas condiciones? Y lo que pasó finalmente, Rosa, fue que tuve que romper las reglas y hasta que encontré una comunidad latina y ahí recién empecé a tener asado, a tener asado, a ver los partidos de fútbol de Chile, los mundiales, a tener... Y ahí fue en los últimos dos años, yo creo, donde además fui mamá, he conocido a otras mamás de otros países. Entonces, es complejo ser embajadora en un país con una forma de sociabilizar tan distinta, sobre todo en la academia, que es otro factor, que en la academia además tiene una forma de ser particular. Así que sí, es bien, bien difícil culturalmente. Y María Pía, ¿cómo dirías al revés? A ver, llegas a Chile y tu brecha aquí en Chile, ¿cómo fue? Vamos a poner la otra cara de la moneda. Mi experiencia fue interesante debido al COVID, pero los colegas, los amigos y el personal de Fulbright fueron una ayuda constante. Su buen humor ayudó muchísimo. Y nos reímos de lo largas que eran las filas en el Banco Estado para obtener mi carné, mi viaje a Buín para obtener el carné. Fue una aventura muy graciosa y aún nos olvidemos de eso. Entonces, sí, con buen humor todo pasó. Pasó bien. Bueno, fluyó, fluyó. Aparte de que era COVID igual, independientemente de qué fue, claro, distinta a tu experiencia, porque con COVID las restricciones y todo. Pero igual hubo humor y apoyo. Qué bonito, qué bien. Y Bernadita, Berni, algo así muy específico, alguna anécdota simpática. ¿Tienes alguna anécdota? Ay, tengo un montón. Porque yo me parezco, en ese sentido, a la Ana. Yo también soy ruidosa, todo lo que dice la Ana. Pero la diferencia, obvio que tengo mi grupo de latinos, en especial porque Stanford queda en California. Entonces, tú levantás ahí una piedra y te dicen hola. Entonces, eso es genial. Pero en mi programa, no hay, hay solamente una latina. Y es brasilera. Entonces, igual tengo que ahí hablar y ni siquiera en español. Así que es como un... Yol. Entonces, en mi programa lo que me pasa es que, bueno, además yo estoy en un caso particular y es que todos conocen Chile. Porque es astronomía. Y Chile tiene 60% la implementación astronómica mundial. O sea, yo llego y me dicen, oh, I'm gonna go and live in Chile in like a year. Entonces, como que yo estoy en una situación donde todos conocen Chile. Y yo como que he agarrado eso y le he puesto como todas las fichas, he apretado el acelerador. Y le doy todo el día, todo el día. Así como, les muestro 31 minutos, les muestro una tonterra, les cocino cosas chilenas. Y ahora me encanta porque llego a la oficina. Y lo otro, algo que me enteré, es que el español, y esto para que lo noten todas, lo consideran sexy. Entonces, aprovechen eso. Entonces yo decía, hola, ¿cómo están? Y eso a la gente le encanta. No sé si a todos, pero como que lo encuentran como... Yo tenía mi profe de magíster en Chile, es italiano, entonces llegaba y saludaba a todos en italiano y todos como, oh. Bueno, pasa lo mismo. Entonces, todos mis amigos ahora yo llego y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y después seguimos en inglés. Entonces, yo he aprendido que Estados Unidos es muy, muy diverso. He aprendido... También he tenido muchos choques culturales, pero también he estado con un grupo de gente que me ha permitido ser yo misma. O sea, todos mis amigos y mis amigas me permiten hablar de Chile y mostrarle cosas y son súper atentos. A veces no me mandan a volar, afortunadamente o no todavía. Entonces, en ese sentido, sí me creo una embajadora y además yo les digo, oye, si están todos los observatorios, visita, vamos. Y como que... Uno de mis objetivos es hacer ese intercambio también para que en astronomía en Chile, bueno, varios de estos observatorios son de Estados Unidos, entonces también haya un vínculo que permita hacer más colaboración. Entonces, en ese sentido, sí lo veo como... como una embajadora. Pero me ha chocado de repente cosas... Lo que más me choca y creo que me va a chocar siempre es el tema del racismo en Estados Unidos. Porque no solamente... O sea, afortunadamente ninguno de mis amigos o mis amigas es racista. Yo no tendría una amiga o amigo así. Pero eso no quita que usen esos términos para referirse de repente a cosas. Por ejemplo, algo que me choca es que uno abre un formulario y te preguntan de qué raza eres. Ah, sí. ¿Y yo qué? ¿Así con los pelos parados? Sí, indígena, Oscar. Porque nosotros no lo tenemos. No sabemos si... Yo todavía no sé si soy latina o hispana. Como a veces... También me confundo. Es complejo porque no lo tenemos en nuestro vocabulario. O sea, eso no significa que Chile no sea racista. Es otra forma... Hay gente que también... De abordarlo. Claro. Es muy distinto. Y de repente creo que eso cansa. Y tener un grupo también de latinos donde uno habla de estas cosas como para desahogar es bueno porque incluso a veces uno sin darse cuenta ofende. No quiero decir como racista pero de repente como decías tú ellos son más polines. A veces el simple hecho de ser nosotras mismas es como ofensivo. Y ahí uno tiene que balancear. O sea, si tú no quieres ofender eres atento pero también hay otro equilibrio que tienes que hacer que es como tampoco vas a dejar de ser tú misma. Entonces, eso es un equilibrio que yo creo que todas las personas que se vienen a Estados Unidos de Chile experimentan un poco. ¡Guau! Interesante, interesante. Y el tema mujer. Vamos al tema mujer así que ya vimos las brechas culturales, las dificultades, el tema de la beca, todo lo que impactó en vuestra vida en general. ¿Y ser mujer en vuestro campo de estudio específico? Ahí sabemos que hay ciertos campos que están más metidas las mujeres, otros no. En vuestro caso, ¿cómo lo visteis? María, vamos a empezar por María. Vamos por María ahora. Ok. Gracias, Ana. Honestamente, en Chile no creo que haya encontrado desafío como mujer. Está normal. Normal, no notaste nada por ser mujer, te sentiste genial, económica, feliz, una más. en Chile, sí. Qué bien, mira. Tanto que a veces nos quejamos de que hay machismo y que de repente en las mujeres no hay equidad, etcétera. ¿Y tú, Ana, cómo lo viviste? Tengo como dos cosas que observar en ese sentido. Una tiene que ver, la voy a notar porque no sé muy bien. Porque son tantas. Una, el tema de los hijos. Yo estudié un PhD en sociología y por lo tanto es como esperado que el tema de género, de la igualdad, la equidad, el racismo es como, bien, o sea, sería muy contradictorio. Aparte soy trabajadora social, las ciencias sociales, o sea, son temas del día a día en nuestro debate. Por lo tanto, había un discurso muy pro maternidad, muy pro mujer, muy pro maternidad en el sentido, me refiero de la compatibilización, familia, estudio, ya, pero resultaba que ninguna de mis profesoras tenía hijos. entonces eso era súper, o sea, hay un discurso pro mujer, hay un discurso del tema de la igualdad, pero en la práctica te das cuenta que la académica en Estados Unidos no tiene hijos, al menos esa es mi experiencia, o sea, y yo me fui con mi ex marido y pienso en su profesora guía, tampoco tenía hijos. Entonces, eso era bien, era bien, era como, vamos, tú puedes ser madre, porque yo decidí ser madre allá, pero en el fondo yo no tengo hijos. Eso, yo no he leído al respecto, no tengo estadística, para, pero eso siempre me pareció como un tema, ¿ya? Como la, quizá ahí tú, María Pía, no puedes saber más que nosotros, como realmente, si realmente en la academia en Estados Unidos existe algún tema con la compatibilización familia-trabajo. Y por otro lado, tiene que ver con que yo aparte de ser una persona que era, era mucho más extrovertida de lo que soy ahora, nunca me había sentido discriminada con respecto a un hombre en términos de logro. Yo hasta el doctorado en el fondo, de hecho, yo con mi ex postulamos y los dos nos ganamos una beca, o sea, nunca había sentido, por lo tanto, en ese tiempo donde no teníamos tan maduro, o sea, este tema de hacer conversatorios del 8M, Angélica, son cosas que antes no ocurrían, o sea, esto tiene que ver con post, estallión social, post, o sea, los movimientos son, en mi tema, de hecho, estudié los movimientos sociales, antes no era así, o sea, uno no hablaba de feminismo, no hablaba de las desigualdades de una forma tan cotidiana como ahora. Por lo tanto, yo incluso, me acuerdo de haber dicho en algún momento, yo creo que nunca me sentí, yo me siento igual a un hombre, hasta que, y eso lo podemos quizá ahondar en otra pregunta, hasta que fui mamá, hasta que fui mamá y tuve que colgar los guantes un rato de mi tesis y después terminar mi tesis y tanto pechuga, porque yo estaba con el Pedro una pechuga y con la otra, porque además tenía la presión de cumplir con las metas, o sea, porque tenía que cumplir con la, en ese tiempo en la Cónicid, tenía que postular, ver que tenía, si te quería postular un postdoctorado, tenía que terminar la tesis, tenía que, no tenía más plata, entonces hay una presión gigante y en ese tiempo la Cónicid te daba seis meses nomás, te expandía la beca seis meses, finalmente me atrasé un año, lo logré, pero fue algo súper, súper, y de ahí todo cambió, todo cambió, o sea, de ahí yo dije sí, la brecha existe, la diferencia existe y ya tengo 80, puedo darte 80 ejemplos más. Bien, interesante, Ana, ¿no? La maternidad siempre en cualquier proceso, ¿no? y estudiando, muy interesante. María Pía, ¿tienes algún comentario de hacer como mujer y algún así momento, a lo mejor en Chile que viviste eso? Te digo antes, no creo que haya encontrado desafío como mujer en Chile. ¿En Estados Unidos sí o qué? Porque dices que en Chile no, pero en Estados Unidos sí lo estuviste. En Estados Unidos es diferente, pero en Chile en mi experiencia no tenía algún problema. Bueno, para ir un poco, porque tenemos ahí varias preguntas que también quiero que se conteste y por temas de tiempo también, en general las tres, aquí estamos hablando del mes de la mujer, de las mujeres, de los desafíos como mujer, pero ¿qué habilidades creéis que se tiene que tener para lograr un poco lo que lograsteis vosotros? Ir fuera a estudiar, vuestras becas, ese empuje, dejar un país, cumplir un poco esos sueños, ¿qué características creéis que tiene que tener cualquier persona y en este caso una mujer para lograr eso? ¿Habilidades, cualidades, no sé, quien quiera empezar, Bernadita. Yo, a mí algo que se me ocurre que tengo yo, no sé cómo escribirlo, pero a mí me pasa que además yo estoy en un campo que históricamente ha tenido más hombres, algo que me sirvió durante la carrera es como sentarme en primera fila de las clases, de lo que sea y de repente olvidar un poco esto. Suena como medio ilógico, pero si una anda todo el día pensando que eres la única, que eres rara, que no, que hay, no eres una científica que no sé qué y como que este cuestionamiento si lo tenés todo el rato en tu cabeza te va a impactar emocionalmente. Entonces de repente es bueno tener este espacio porque es que sea contención, pero si es que a alguien le estresa también darse una pausa y está bien. O sea, no hay una pauta de cómo una puede enfrentar el machismo. Es más, yo durante los últimos años he luchado también para que haya espacios más cómodos para mujeres y todo, pero yo no soy experta en género y probablemente meta la pata y de repente diga cosas que tal vez cambie de parecer en el tiempo aprendiendo más. Entonces de repente ser también como mira, me pasó que yo conocí a Donna Strickland, la cuarta mujer en la historia en ganar un premio Nobel de física. O sea, imagínate el peso que recibe ella porque las tres, perdón, la tercera mujer, no era la cuarta, la tercera después de años de muchísimos años entre que las otras dos mujeres que una es Marie Curie lo habían ganado. Estamos hablando de casi 100 años de Nobel, ¿no? De Nobeles. Y yo fui, tuve un desayuno con ella y recuerdo que le preguntaban todo el rato, éramos puras mujeres y le preguntábamos, le preguntábamos cómo era sentirse mujer, cómo era sentirse mujer y de repente eso era muy estresante porque ella era como de repente sus logros físicos quedaban un poco de lado y se hablaba mucho más de este tema del ser mujer. Y lo otro es que son preguntas un poco, yo sé que voy a decir, esto va a sonar medio raro cuando lo diga, pero son preguntas absurdas porque a ningún hombre le preguntan cómo se siente ser hombre en la academia, ¿me entiendes? Porque... Pero mi pregunta va por otro lado, es qué habilidades hay que tener, no hable tanto de mujer, como habilidades, cualidades, porque irse, pues, de ahora afuera, ¿no? Y a la gente dice, para ser emprendedor ¿qué hay que ser? Bueno, por resiliente, perseverante, sin aversión al riesgo, etcétera, para estar en este nivel de exigencia, a nivel académico, esta beca, todo lo que tenéis que presentaros y todo, ¿hay ciertas cualidades que no tú no las tienes o sí? ¿Qué crees tú que tienes independiente de mujer, hombre, vosotras en concreto? Yo creo que es esa como terquedad que intentaba decir al principio, que de repente no caer en este peso que te digan de tú no vas a poder hacer eso, oye, pero tú vas a tener hijos, pero tú vas a... Y como de repente decir, es que nos hacen visto que los caballos tienen estas cosas como... y de repente echarle para adelante nomás y aislarse, entonces... Te ocurra de ti misma, ¿no? Y perseguir tú. En especial si no tienes un grupo de mujeres que te apañe, o sea, yo ahora con mis amigas me encanta porque cuando una de nosotras se siente como un poco como así, como insegura, vienen las otras dos y dicen dale tú podí y no es lo mismo a que venga metiste como en un contexto masculino, ¿me entiendes? No sé, creo que de repente eso puede servir y simplemente dejarse llevar por tu sueño y por tu intuición, pero también siendo... empleando muchísimo tiempo en las posibilidades de lo que puedes hacer. Por ejemplo, yo cuando postulé gasté mucho, pero no, no gasté, invertí mucho tiempo en ver cada una de las universidades, en enviarle correo a los estudiantes, de que al tomar esta decisión estoy tomando una decisión lo más informada posible, sabiendo que no voy a poder controlar todas las variables, pero lo más informada que yo esté siempre va a ser mejor. Gracias, Bernadita. ¿Y Ana? ¿Cuálidades? Así que tú dices gracias a esas cualidades, llegué donde llegué, no me atreví a ser madre, estuve ahí todos esos años, fui sin saber tanto inglés y al final me presenté para tener también buen inglés. Todo eso, Hay que ser guau. Yo creo que la pregunta es más durante el programa o después para seguir en la academia. No, o sea, habilidades que son cruciales para lograr tu meta, bueno, se puede... Mira, quiero recapitular un poco el contexto, porque yo encuentro que las habilidades tienen que ver con el contexto, o sea, uno desarrolla habilidades dependiendo de dónde se está desenvolviendo, o sea, yo dije en un principio que lo que más me afectó para mí fue la soledad, el tener que controlar su forma de ser, el no ser uno misma, como decía también Bernardita, el como... como que cállate, y aparte que uno tiene que aprender hasta cómo... un correo, o sea, cómo le escribo un correo, cuándo es correcto, cuándo no es correcto, era constantemente estar cuestionándote si lo estás haciendo bien, si lo que dijiste estuvo bien, etc. Yo además le sumaría a Rosa como contexto para el tema de las habilidades, o sea, dije soledad, humor, también le sumaría el tema de las clases sociales desde las cuales provenimos los distintos school writers. La bio abre un espacio para personas que no teníamos background académico, por lo tanto, no es lo mismo irse a Estados Unidos con un papá que ya es doctor, o con un hermano que ya tiene un doctorado, que es de una familia donde tu abuelo era campesino y tu papá son profesores básicos, donde en el fondo es difícil, por lo tanto, la soledad se hacía aún más grande porque era como ¿con quién abro? Si nadie entiende lo que estoy, ni siquiera sabe lo que estoy haciendo. Por lo tanto, yo hoy me uno a lo que dice Bernadita, yo encuentro que es básico la compañía, ¿ya? Pero también quiero contextualizar el desafío de la compañía porque yo creo que para mí fue un baño de humildad muy grande estuviar en Estados Unidos porque uno era exitosa, siempre fui la primera al curso porque las personas que nos ganamos la full break tenemos un background súper común, o sea, somos todas fuimos la primera al curso, siempre fuimos líderes, o sea, es un perfil, por lo tanto, uno ya viene con esas habilidades ya media desarrolladas, ya fuiste patúa, ya has demostrado durante, o sea, si lograste terminar un máster es porque ya tienes habilidades, si lograste sacarte buenas notas es porque te fijas, por lo tanto, yo encuentro que entrar a Estados Unidos es un baño de humildad porque como decía Bernadita, yo no sé si antes de la, Bernadita tuvo que hacer 16 postulaciones, porque era muy probable que te dijeran que no y te empiezan a cerrar la puerta y a cerrar la puerta, entonces, en Chile nosotras estábamos acostumbradas al éxito, a ganar, bueno, ahora es mucho más competitivo, quizás, cada vez más competitivo, pero, ok, me gané la beca, voy a aprender inglés, pero en el fondo es una oportunidad y yo sabía que lo iba a lograr, pero, ¿qué pasa cuando no te empiezan a aceptar en las universidades? Cuando tienes que ir a una universidad que no es tan reconocida como es mi caso, donde, de hecho, hay mucha gente que tuvo que aceptar que no quedó en la Ivy League y tuvo que irse a otra universidad, entonces, es algo que yo también trato de traspasar a los postulantes cuando estoy de evaluadora, que es entender que Estados Unidos es un país muy grande donde hay muchas buenas universidades y siempre va a ser mejor que tu experiencia en Chile, vas a tener, como decía Bernadita, se aprenden otras cosas, se aprende a conocer la diversidad, se aprende a conocer el racismo, se aprende otros idiomas, o sea, entonces, uno aprende a ser humilde y a decir, chuta, no soy tan ganadora, por lo tanto, hay que ser humilde, pero no por eso, en el fondo, ser, perder tu fortaleza y sobre todo, acompañarse, yo creo que para mí ha sido primordial la ayuda de otras mujeres y hacerse como que otras sean coaching, escuchar a personas que, como este mismo conversatorio, personas que ya vivieron eso antes que tú, que ya cometieron los mismos errores, compartir historias, identificarse con otras personas, sobre todo si estás en la academia, hablar con tus colegas, sus dificultades, o sea, eso es súper, súper importante, entonces, y eso requiere humildad, de que no te la puedes soltar. Me encanta, Ana, porque mira, otro día también en una charla que hicimos también por el tema de los 200 años entre Chile y Estados Unidos, estaba, bueno, Pablo Seges, que también fue con una beca de otro tipo y hablaba de lo mismo, de cuando yo dije, bueno, Estados Unidos, cuando fuiste ahí con tu doctorado, dice, yo aquí era el ingeniero civil de la católica, eres nadie, eres nadie, era como, me creía también, bueno, todo lo que había hecho lo había hecho bien y ahí era uno más, dice, me dijo muy, lo que aprendí en Estados Unidos y en parte de otras cosas fue la humildad, o sea, ser humilde y convertirme, claro, en un número y ser uno más y como, ¿no?, en ese contexto tan diverso de tanta gente y tanta gente buena, y entonces es muy importante y yo creo que en la vida en general, la humildad, yo creo que nos enseña mucho esa humildad y además la gente lo reconocemos mucho, oye, mira, qué listo es, pero mira qué humilde, mira qué humilde, a mí el tema de la humildad me encanta porque la verdad que a veces, claro, uno se malacostumbra y es muy importante. Muchas gracias. Déjame agregar un detalle que complementa tu pregunta sobre el tema cultural, aparte de que uno pierde ciertos códigos que acá te daban privilegio, como por ejemplo los apellidos, la estatura, hay cosas que acá quizás llora la más alta, allá, el apellido, o sea, hay cosas que acá te dan estatus, que te dan un, y allá pasas a ser you're a nobody, o sea, pasas a ser una, una más, una más, y es como que, ok, o incluso un menos uno, ni siquiera uno más, uno menos uno, porque, sí, totalmente, pero me hace muchísimo sentido y yo creo que última pregunta porque tenemos como 15 minutos más y quiero contestar aquí que la gente está preguntando si te parece bien, Angélica, yo creo que, bueno, hay una que quería preguntaros respecto a los consejos para postularse a una beca Fulbright, pero yo creo que como hay varias preguntas ahí de cómo postular y cómo hacerlo, lo podemos ahí recoger, pero vosotras, a ver, el 2024, ahora este año, ¿qué desafíos tenéis? después de toda esta vida de trabajo, ya la pandemia, COVID, contingencia social, vuestras ideas, no sé, ¿qué desafíos hay para este año? María, Ana, Bernardita, ¿qué desafíos tenéis? ahora obtener la visa para ir a Chile antes de julio. Sí, bien, creo que la lo ves. Hablando en serio, yo soy la presidenta de la History of Economic Society y este año celebramos los 50 años de la sociedad y por la primera vez nuestra conferencia anual se llevará a cabo afuera de América del Norte. La organicé en Chile. Porque quiero demostrar que hay muchas buenas investigaciones en América Latina que la gente del Norte no puede ver porque no siempre es barato para los investigadores del Sur ir al Norte. Claro. Y entonces nosotros necesitamos ir al Sur. Esto es un un riesgo muy grande que estoy tomando porque es la primera vez en 50 años que la sociedad no va a estar en América del Norte. Pero estoy segura que será un gran éxito. ¿Y qué fecha es, María Pía, ese congreso? ¿Qué fecha? En julio. Ah, por eso la avisa también. ¡Guau! Sí. Manténnos informadas de eso. Sí. Te resulte muy, muy bien. Qué bien. Pero eso es posible gracias a mi experiencia con Fudbright. Claro. Cuando estaba en Chile en 2001 la organizé y pensé que era necesario traer la conferencia en Chile. ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Cómo dijiste? ¿Qué se llama? La Historia of Economic Society. Guau, qué interesante, qué bien. Gracias. Iberna y Yana, desafíos para este año. Ampo y yo, bueno, primero cuatro vacanos. María Pía, lo que estás haciendo. Hay que traerlos. De hecho, yo, es distinto, pero planeo traer a mis dos mejores amigas al verano, al año nuevo a Chile. No es lo mismo, pero al menos traer ahí a gente de Estados Unidos. Eso es uno de mis objetivos de este año, traer a mis dos mejores amigas para que coman pan y lo pasen bien. Mi objetivo más personal es planificar un poco mi doctorado estratégicamente porque estoy como en el segundo año donde todavía tengo tiempo para planear cómo quiero que vaya, entonces quiero darle como un camino que me permita en el futuro volver a Chile pero creando muy buenas conexiones. Entonces, no es como que solamente quiero trabajar con mi profesor guía y publicar mucho, sino que ojalá tener muchos colaboradores y también estratégicos para que cuando esté en Chile pueda mantener esos vínculos. Ese es como mi objetivo actual. Pensarlo. Muy bien, Bernie, pues muy bien. Esas colaboraciones, que vaya por todas esas colaboraciones y puedas volver cuando quieras volver con todo ese networking y equipo. ¿Y tú, Ana? Bueno, ya que llegó el jefe ahí, tanto yo campaña, él sabe que yo, Angélica, también que yo me mudé hace un poquito más de un año a Viña del Mar. Vine aquí a hacer una apuesta de salirla de la carrera académica convencional. O sea, sigo siendo investigadora, voy a seguir con la misma exigencia de publicación, de obtener financiamiento, pero estoy a la cabeza de un centro de investigación de una universidad pequeña, nueva, en una región, aprendiendo mucho, de nuevo, desde la humildad, como poniéndose desafíos nuevamente, porque yo renuncié a la Universidad Católica de Santiago porque sentía que quería otras cosas distintas, quería como avanzar, no hacer una carrera tan convencional, porque también me aburro, me aburro de hacer siempre lo mismo, y que por lo tanto el principal desafío para mí ha sido aprender, y estoy en eso todavía, a dirigir grupos, grupos humanos, porque la carrera académica es muy individual, es muy solitaria, es un trabajo que no haces tú sola, o sea, por mucho que tengas muchos amigos, la tesis la vas a hacer tú y tu computador, y se acabó, ¿ya? Y por lo tanto es volver a ver gente, dirigir gente que crean en mí, y estabilizarme, hacer acá, y que mi hijo, en el fondo, tenga también posibilidades de desarrollo acá en una región muy entretenida, muy, muy linda, no con tanta temperatura como Santiago, sin contaminación, así que ha sido una ganancia, pero también es un desafío diario, 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 de aprender algo que nunca, nunca tome clases de gerencia, nunca tome clases de gerencia, pero bueno, aquí estamos aprendiendo, así que ese es principalmente el nuevo desafío, y ojalá tenga siempre el desafío para seguir aportando. Pues muy bien, te irá increíble, ya verás, los desafíos de este año, nuevas etapas, y hay que arriesgarse en la vida, y salir un poco de lo lineal y convencional, esa curiosidad es lo que te irá increíble. Pues yo creo, Angélica, si te parece, porque ya son las 19.20, veamos un poco las preguntas del chat y podemos contestar, ahí mira, una persona que pregunta, lo dices tú Angélica, lo lees si quieres o yo. Sí, mira, tenemos una pregunta que dice, ¿cómo es el proceso de postulación a una universidad? ¿Y qué se postula primero, la beca o la universidad? Ah, es que yo no estoy actualizada a Angélica porque yo lo hice hace como 20 años. Yo lo hice hace poquito. la Bernadita, sí, la Bernadita. Bueno, la Angélica sabe también porque es la que no organiza, pero primero postulas a la beca Fulbright, y luego, bueno, cuando tú postulas a la beca Fulbright, tienes que hacer unos documentos similares a los que tú enviarías a una universidad, entonces, igual al enviarlos a la Fulbright es como una especie de práctica, aunque uno no sabe, yo no lo sabía, nadie me había dicho, entonces yo llegué y lo mandé, y después me dieron mucho feedback, porque hay que hacer dos ensayos que son súper importantes, bueno, todo es importante, o sea, las notas, las cartas de recomendación, ojalá tener buenas cartas de recomendación, etcétera, pero creo que una de las cosas que más choca, por lo diferente que es en Chile, es el, hay que enviar dos documentos, o uno en realidad, que se llama, cambia de carrera a carrera, pero en mi caso era un, un research statement, o, como un documento donde tú escribes por qué tú, te deberían aceptar a ti como una persona para ese, no sé, doctorado, y hay cosas que en Estados Unidos se utilizan que en Chile no se utilizarían, y eso es muy importante decirlo, pero ahí te van a asesorar en la Fulbright, yo de hecho cuando mandé mi, mi, mi statement a la Fulbright, me lo destruyeron después. Igual me la ganó. Sí, Ashley, que hizo la pregunta, la Fulbright tiene eso, que tienen súper estandarizado los procesos, y ellos te ayudan, y tienen charlas, difusión, manuales, entonces, yo lo que te recomiendo, por supuesto, es inscribirte, no sé, en las redes sociales, ahora está Angélica, entonces, está mucho más activa el proceso de traspaso de información, porque es harto, es harto, o sea, hay un dicho que se corría mucho entre los que nos ganamos becas, que el que se la gana no es el más Mateo, es el más persistente, porque la mitad de la gente dice, ¡ay, no! porque es mucho, son muchas cosas, así que, yo creo que la Fulbright tiene ya todos los procesos bien estandarizados, y muchos mecanismos de información, así que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Sí, la perseverancia es clave en realidad, y ser bien Mateo, igual yo diría, como leer las bases, súper importante, y si tienen preguntas, siempre escribir al correo becas, arrobafulbright.cl, y ahí de cualquier manera los vamos a ir ayudando, así que, eso es importante. Hay otra pregunta en el chat que tiene que ver con el puntaje del TOEFL GRE, con el cual ustedes fueron admitidas a sus programas. ¿O 100? ¿100 de TOEFL? Yo llegué como a 110, pero el corte era 100, y el del GRE, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. va a depender de cada carrera, depende de carrera, depende de universidad, es como bien variable, depende. Pero a FULBRIGHT te pide 95, al menos para postular. Sí, para postular, nosotros tenemos un puntaje, sí. Sí, pero a mí me pedían en la universidad, me pedían 100. Yo estoy viendo el mío, estoy buscándolo, pero creo, pero sin buscarlo, creo que cuando postulé tenía 97, o sea, va a ser así, así, raspando, y después ellos te dan un voucher, o te permiten dar el TOEFL gratis, por decirlo, o sea, alguien, no sé, pongan palabras mejores, pero, en mi frase, pero, ¿te permiten repetirlo por decirlo? Y ahí estudié mucho, porque, como postulé a tantas universidades, había unas que me pedían desde 80 hasta 110, o 105, 105 fue la más alta, y saqué 109, así que fue como ya, bye. Igual es una prueba estandarizada, yo creo que si uno aprende los, como los trucos, sube muy rápido, o sea, yo no mejoré mi inglés como 19, o no sé cuántos puntos en, no sé, un mes, es una prueba estandarizada, y tiene muchas trampas. Es muy distinto estudiar inglés que estudiar para el TOEFL, son procesos súper distintos, de hecho a mí la Fulbright me puso una profesora de TOEFL, además de las clases de inglés, y pude dar el GRE y el TOEFL como, no sé, 20 veces, lo volví a dar, lo volví a dar, hasta que, porque yo, porque en el fondo como yo estudié sociología, era más el puntaje porque mi informe de graduación es una tesis, así, entonces yo tenía que alcanzar un nivel muy alto de inglés, inglés escrito sobre todo. Hay otra pregunta, Angélica, ¿no? Sí. Sí, hay otra pregunta sobre cuándo publicamos las bases nuevas, depende de la apertura de cada programa, por ahora están publicadas las del 2023, y son bastante similares, así que, si es que quieren empezar a leer y revisar, háganlo, porque las nuevas bases no traen muchos cambios, así que les van a servir mucho como para orientarse, por ejemplo, los documentos que les vamos a pedir generalmente son los mismos, los puntajes de TOEFL, por ejemplo, generalmente son los mismos, así que, no muchas cosas cambian, las bases del 2023 les pueden servir como para hacerse una idea de cómo va a ser la convocatoria siguiente. por ahora nosotros tenemos convocatorias abiertas de Magister, Magister para Profesionales de la Educación, y el Faculty Development, que es para doctorado, para académicos que están en Universidades Chilenas y en Centros de Investigación. Próximamente, en junio, si no me equivoco, abrimos la beca VIV, que es la beca Igualdad de Oportunidades, y así vamos a ir avanzando, porque ahora también tenemos una beca nueva que está dirigida a estudiantes de doctorado para que hagan estadías de investigación doctorales en Estados Unidos. Ese es un programa nuevo. Está todo publicado en nuestro sitio web, así que pueden revisar ahí becas y convocatorias y ver todos los programas que tenemos. Paulina Arrido, comenta algo, Angélica. A ver, dice Paulina que tiene su postulación casi lista y cierra el 1 de abril los programas. A con 96 puntos, Berni, dice, está toda contenta. A con 96 puntos, la granita me da esperanzas de quedar igual. Mucha suerte, Paulina, vamos con todo. Vamos, que se pueda, no perder la esperanza, eso es lo importante. Creo que no hay más preguntas en Rosa y en YouTube tampoco. Bueno, pues yo creo, no sé, chicas, una última frase para cerrar, así que queráis. También preguntaron por el GRE, solamente quisiera agregarle, esa prueba, al menos en mi área, cada vez se está dejando un poco de lado. De hecho, cuando yo postulé, no me solicitaron el GRE. Igual lo di, porque la full break te permite darlo, pero la gente se ha dado cuenta al menos en mi área que no es una prueba que mide conocimientos porque es una prueba alternativa y en verdad en física, o sea, puedes tener una prueba de física alternativa, pero la idea es investigar, no es tanto como ser bueno para responder una prueba que muchas cosas se memorizan. Entonces, creo que eso es bueno que esté cambiando un poco en ese sentido. Entonces, no me sorprendiría que en el futuro la full break incluso sea aún más flexible con eso. Hay una pregunta en YouTube, espérame. Pregunta, al revisar becas me encuentro entre dos opciones compatibles. En full break asesoran con respecto a cuál podría acercarse más a su perfil u objetivo. Sí, tú puedes escribir a becas arroba full break punto cl y ahí te podemos orientar respecto de cuál sería el programa que es más apropiado para tu perfil. No hay ningún problema con eso. Así que se puede. Voy a repetir lo ponemos en el chat, ¿no? Si quieres el mail. Ah, sí, por supuesto. Bueno, y de todas maneras como decían las chicas, full break ahora está súper como movido en redes sociales, así que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Probablemente vamos a tener un LinkedIn pronto así que síganos en redes. Siempre estamos publicando no solo las convocatorias que son como importantísimas sino también información que es relevante para ustedes para que puedan postular, para que sepan de universidades en Estados Unidos cómo mejorar su inglés, cómo enfrentar una entrevista, por ejemplo, que son pasos que van a tener que ir enfrentando en el proceso y posteriormente. Así que eso, súper importante. Este es el correo y bueno, full break Chile en redes sociales, así nos pueden buscar. Lo otro es que tenemos charlas y, por ejemplo, cuando vienen US Scholars y Students presentan sus investigaciones, también pueden ver eso en nuestro canal de YouTube. es súper bueno para que ustedes vean de qué se trata, quiénes participan en el programa, cómo se desarrollan en distintas áreas que pueden ser las áreas que a ustedes les interesa, así que eso, información súper valiosa que les puede servir para poder postular. Preguntan también alguna cosa, ¿no? A ver. Ah, la educación pública. Bueno, yo creo que hay algunas cosas así más específicas de educación pública, de casos más específicos, ¿no? La beca de igualdad de oportunidades exclusiva para chilenos o también pueden postular residentes extranjeros, Angélica. Pueden postular residentes extranjeros, pero con, sí, con su nacionalidad, como con su pasaporte chileno. Por ejemplo, yo, sí, tenemos una chica postulando que es venezolana, pero lleva seis años en Chile y ya tiene su nacionalidad. Yo le quería dar una recomendación a Carlota con el tema de la familia. Bueno, de nuevo, va a depender mucho de la ciudad, pero lo que se recomienda es contacto a estudiantes, contacto a estudiantes, piden la ayuda a los profesores y, o sea, no va a ser la primera ni la última y buscan Fulbright, no sé, por ejemplo, en chilenos, en Chicago, o, en el fondo, las universidades norteamericanas tienen departamento para todo, incluso LGTB, si es que tiene dudas de, con respecto a otro tipo de, gente que tiene dudas sobre inclusión, sobre otros beneficios, apoyo psicológico, entonces, yo creo que ahí hay que, como bueno, si te ganaste la vida es porque tiene habilidades, y esas habilidades también hay que, es como planificar un viaje, donde en el fondo uno compra una guía y ve no te pongas a investigar de cero, trata de buscar gente que ya haya tenido la experiencia y te juro que eso te va a facilitar la tarea para contestar esas preguntas, es decir, este colegio casi la mayoría de los chilenos están acá, y ojo que en algunas instituciones hay grupos de fulbrighters de distintas partes del mundo que están en las universidades, entonces, ese también es un buen dato que se puede usar como para saber dónde vivir, a dónde hay que mandar a los colegios. Sí, porque yo no me acuerdo si era el AIG el que organizaba los encuentros de fulbrighters por ciudad, no me acuerdo quién era el encargado, pero incluso todos se organizan, o sea, se tratan, o sea, cultivan mucho que tú intercambies esto, o sea, pero claro, si eres el único fulbrighter en una universidad, yo encuentro que lo más interesante es contactar estudiantes que hayan tenido esa experiencia, mamás, mamás estudiando, googlea, mamás estudiando en la universidad y te va a aparecer, alguien ya lo inventó. Aquí Natalia pregunta si el puntaje de TOEFL inicial fue muy distinto al TOEFL final. El mío sí. El mío, o sea, sí, pues, yo el primer TOEFL que vi de mantenía, no sé, 30 puntos, con suerte, y llegué a 100. Bueno, mucha esperanza, mucho conocimiento, mucha generosidad, aquí está Angélica también, que pueden preguntarle al mail que ya puso, las redes sociales efectivamente está súper movido fullbright, la verdad que he trabajado también mucho con State Alamni y la verdad que un éxito, Angélica, porque la verdad que la gente quiere saber más y siempre tener testimonios de otras personas, cómo lo hicieron, pudieron, muy sinceras además las conversaciones muy transparentes, con las dificultades, con su TOEFL, que otro dice, no, me saqué súper buena nota, no, o sea, me saqué 30, luego no sé qué, estoy ahora 100, o sea, que hay testimonios que no hay que ser tampoco a veces tan genio, tan genio, y mucha perseverancia y muchas ganas de ir, bueno, yo creo que hay muchas cosas que se dijeron muy interesantes y la verdad que no, agradecidísimos, porque tuvimos muchísimas personas aquí a estas horas de la tarde, este día de marzo, que también hay muchos eventos en paralelo de tema de la mujer, y la verdad que me agradecía de moderar aquí y conocer a estas tremendas mujeres, y que de esos desafíos del 2024, realmente, chicas, de verdad, espero a María tenerla aquí en julio con su visa y con su congreso, Ana, que le vaya increíble ahí en su viña del mar con su centro, seguro que gestionar muy bien a las personas, y Bernardita, quiero verte ahí con tus chicas aquí en el 31 de diciembre con esas dos americanas enseñándoles chile y tomando pan y marraqueta, pisco y todo lo que sea. Nosotros decimos pan batido. Así que nada, un gusto, encantadísima, y gracias a todas las que estáis por ahí participando, y bueno, vamos que se puede. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a la semana. Gracias Rosa. Adiós. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Un momento.